El gobierno chino ha comenzado el despliegue en mediato de ayuda humanitaria para Turquía y Siria. Estamos suministrando 40 millones de yuanes en nuestra primera partida de asistencia de emergencia, incluyendo el despliegue de equipos pesados de rescato urbano, que partirán en las próximas horas. También vamos a enviar equipos médicos y proporcionar ayuda a las autoridades turcas lo más rápido posible. Estamos coordinando la entrega de suministros de ayuda de urgencia a Siria y acelerando la implementación de los proyectos de asistencia alimentaria en curso. La Sociedad de la Cruz Roja de China ha suministrado 200.000 dólares a Turquía y Siria respectivamente. Y la comunidad local de ciudadanos chinos está recogiendo tiendas de campaña, mantas y otros elementos de ayuda. El primer equipo de rescate chino partió esta mañana hacia el área del desastre. El gobierno chino continuará proporcionando la mayor asistencia posible a Turquía y Siria, de acuerdo con sus necesidades.